El proyecto se trató de apoyar al adulto mayor, hacer acompañamiento en la parte ocupacional, lo realizaron estudiantes de la tecnología en gestión empresarial. Realizaron bingos, bailoterapia, monstricidad fina, trabajar con témperas, con pinturas, hacer el arbolito de navidad, las cojas de diciembre. Tuvo un impacto muy bueno, la verdad, los abuelitos se sentían acompañados, esperaban la visita de estos estudiantes porque salían de la monotonía. Hicimos un proyecto de aprovechamiento de tiempo libre, hicimos actividades tales como gincanas, manualidades, vimos películas, hicimos una serie de danzas, varias actividades que llevaron a que los niños pasaran unos ratos muy agradables. Nosotros estuvimos en la Fundación San José y lo que hicimos fue recrear a los niños en su tiempo libre para que se dedicaran a manualidades. También lo que hacíamos eran unas dinámicas en conjunto para que supieran el trabajo en equipo, los valores, cómo comportarse con las demás personas.